En un montón de lugares del mundo por motivos muy distintos, aquí también con la muerte de vuestro presidente. En Chile, en Chile también con la salida de los monedos. Y así en un montón de lugares distintos pasaron cosas mágicas con esta canción y todas asociadas de una manera muy directa a la esperanza, a las ganas de seguir el camino y a las ganas de un mundo mejor. Yo esta noche, una vez más, con el permiso de todos ustedes, me gustaría dedicar esta canción. Por supuesto a la gente que empieza a pasarlo mal, por supuesto a la gente que sigue pasándolo mal. Pero permítanme ustedes que en el siglo XXI se lo dedique de manera especial a la gente que nunca, jamás, dejó de pasar la mano. Para todos ellos, me pierdo, me pierdo, me pierdo. Y yo no me pierdo, por favor, me pierdo. Se la vemos. Si te regalan a mí, ¿qué llevamos por él? Se te quitan la puerta y te caen en tu aliento. No te traigas la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si quiero que lo hagas, me muere el viento, yo te supero un segundo en la verilla del tiempo. Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrocan las palabras, desarrolla el corazón, no permitas que te anude la respiración. No te quedes aguardando, a que pide la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la esperanza, que la esperanza, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo de tu piel parado, de esa rota de razón No permitas que te ayude la imaginación No te quedes desagordado, la que pinta la pasión Que la vida son dos trazos y un borrón Desde el cielo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede llenada Desde el cielo que un día sin mañana Tengo miedo que el miedo hecho incluso fuera más No te rindes, no te sientes y esperas Solo puedo ir contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera No te rindes, no te rindes, no te rindes, no te rindes Si te acabas rindiendo Te disparan por fuera Y te matas por dentro Tienes más que no pasa Más allá de la verdad No te rindes, no te rindes, no te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes, no te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes No te rindes, no te rindes No te rindes No te rindes No te rindes Gracias